Un herido en terrible accidente de tránsito. Un automóvil rojo embistió a un motociclista en la vía de evitamiento del distrito trujillano de Víctor Larco Herrera en horas de la mañana. La cámara de biovigilancia de un inmueble cerca de la carretera captó el preciso momento en el que se produjo la lamentable tragedia. Estas imágenes revelan cómo el conductor del auto choca violentamente contra un motociclista que se desplazaba en la misma vía y en la misma dirección. Debido al fuerte impacto, el conductor del vehículo de dos ruedas quedó tendido en el suelo, siendo casi aplastado por la misma unidad que protagonizó el incidente vial. Los trabajadores de la zona, al ser testigos del hecho, no dudaron en poner en evidencia su preocupación, por lo que se acercaron al afectado para brindarle la ayuda necesaria. El video registrado por la cámara será vital para que las autoridades correspondientes inicien las diligencias necesarias y así determinar las responsabilidades por lo acontecido.